Celestino Córdoba, el machi Celestino Córdoba, es acusado ante los tribunales de Arauco de haber incendiado la casa de los Luxic Macay y de haber asesinado a ambos. Con mucha premura, yo te diría que en una investigación brevísima respecto de unos hechos tan graves, de menos de cuatro meses, lo cual es una investigación francamente apuradita, ellos deciden que el único culpable de este crimen horroroso es Celestino Córdoba. Y así se lo hacen saber a todo el país, a través del gobierno. Una de las cosas de las que se queja Sergio Muñoz es de por qué el gobierno, en estos casos, cuando considera que hay un crimen de profunda gravedad, por qué no recurre al Consejo de Defensa del Estado, por ejemplo. Y por qué contrata abogados particulares, abogados que el Ministerio del Interior, por ejemplo, el pitutito que tiene Luis Hermosilla, abogado contratado por una cantidad importante de dinero por el Ministerio del Interior para acusar a Celestino Córdoba. También es importante que conozcamos a este otro personaje, que es Cristian Paredes, el fiscal nacional de la Araucanía, el que ha tenido a su cargo todos los juicios contra Mapuche, por ley antiterrorista, y en este caso, como veremos, ya no por ley antiterrorista. Y me gustaría que nos familiarizáramos con esta otra persona, que también aparece poco en televisión, que es Pablo Ortega. Pablo Ortega es el abogado de la defensa de Celestino Córdoba. Bueno, Luis Hermosilla, con todos los medios, y con la presentación de la fiscalía, ¿cierto?, acusando a Celestino Córdoba no logra acreditar la culpabilidad de Celestino Córdoba en el asesinato del matrimonio de Lux y Macay. No solo no lo logra acreditar, sino que finalmente en el juicio queda acreditado que Celestino Córdoba en el momento de los hechos se encontraba a dos kilómetros y un poco más de la casa de los Lux y Macay. Tampoco logra acreditar la parte acusadora que el arma que tenía Lux y Macay haya herido a Celestino Córdoba. Debo recordarte que Celestino Córdoba es detenido a dos kilómetros del lugar donde se producen los hechos por carabineros con una herida de bala. Y entonces, carabineros, la fiscalía, Luis Hermosilla, lo que dicen es, ah, él es el culpable y la herida de bala que tiene es de Lux y Macay que trató de defenderse. Pero, resulta que finalmente los peritos balísticos señalan que Celestino Córdoba no fue herido por el arma de Lux y Macay, sino por un arma con un calibre de Lux y Macay, perdón, todo el rato he dicho Lux y Macay, me refiero a Lux y Macay. No fue herido con el arma de Lux, sino con un arma de un calibre mucho menor y no fue herido con balas de níquel, como eran las que tenía el arma de Lux, sino con balas de cobre. Es decir, definitivamente no logra la parte acusatoria determinar ni que participó, ni que estuvo allí, ni que fue baleado por Luxinger, el acusado. Tampoco autor intelectual. Las pruebas que presenta por toda la plata que le paga el Ministerio del Interior Luis Hermosillo son para la risa, ¿ya? Pasaríamos horas contándote, por ejemplo, entrego un panfleto, por ejemplo, suponte tú que yo agarro esto y escribo, ojitos de piscina, se hizo cacú, ¿ya? Este es un panfleto y lo tiro, ¿ya? Alguien lo recoge, lo lleva al tribunal y eso prueba que tú te hiciste cacú aquí, ¿ya? Una de las pruebas que presenta Luis Hermosillo contra Celestino Córdoba es un panfleto que fue tirado en un hotel en horas de esa noche. ¿Ya? Que en realidad no prueba absolutamente nada. O sea, por la plata que le pagaron, la verdad es que podría haber hecho su pega. En definitiva, Pablo Ortega, abogado defensor de Celestino Córdoba, logra comprobar en el tribunal, no solo que Celestino Córdoba no estuvo en el lugar de los hechos, no le disparó la víctima, no participó en el incendio, sino que además logra acreditar algo que debería haber investigado la fiscalía y que no investigó. Y es que Carabineros llega al lugar cuando recién ha ocurrido el asesinato, alertado por testigos, por vecinos, que dicen haber visto una camioneta blanca en que había civiles que no tienen rasgos mapuches. Los mapuches en esa zona no andan en camionetas blancas, andan a pie o a caballo, ¿ya? y que huye a alta velocidad del lugar de los hechos. Es decir, la fiscalía no hizo su pega. Los abogados del Ministerio del Interior tampoco hicieron su pega. Los responsables del asesinato, Luxinger Mackay, están libres y se retiraron del lugar de los hechos en una camioneta blanca, a alta velocidad, y Celestino Córdoba, que finalmente ha sido acusado como encubridor y colaborador del crimen, en una figura que yo creo que da para pedir una anulidad al juicio. Porque yo he revisado en detalle lo que pasó en el juicio y no hay elementos para sostener tampoco ni que fue encubridor ni que fue colaborador del crimen. ¿Por qué Celestino Córdoba en específico? A mí me parece que forma parte de la persecución al pueblo mapuche y que es además calar más alto, ¿ya? Porque se trata en este caso de, ya no de un niño menor de edad, un comunero o cualquiera, sino que de una autoridad. O sea, en el matrimonio Luxinger en Mackay, en el asesinato del matrimonio Luxinger en Mackay, ¿no hay ningún mapuche involucrado, dices tú? No tengo la menor idea, porque a quienes les correspondería resolver eso, a quienes les habría correspondido investigar eso, es a carabineros y a la Policía de Investigaciones, por mandato de la Fiscalía. Y como la Fiscalía se dedica a perseguir mapuches y los carabineros se dedican a cazar mapuches, ojalá menores de edad y mujeres, golpearlos, amedrentarlos y dispararles, asustarlos en la noche, meterse en sus comunidades y no investigar lo que tienen que investigar, hasta ahora no hay un solo dato más de quién era esa camioneta. Tú comprenderás que es un lugar, es un territorio donde es muy fácil ubicar. Se necesita una investigación muy leve para ubicar la cantidad de camionetas blancas que hay ahí, no es infinita, ni menos en un sector que no está habitado una casita al lado de la otra, sino que son predios. Es decir, no hubo, a mi juicio, una investigación decente, porque aquí lo único que se busca es perseguir a los mapuches, criminalizarlos, e inculparlos de delitos de los que son inocentes. ¿Por qué? Porque los señores que están en el gobierno actualmente y que han estado en los gobiernos de la concertación, cuidan los intereses, no de los ciudadanos, no de los mapuches que son ciudadanos como cualquier otro, sino de los poderosos, de la elite, sirven a la elite, sirven a las forestales, sirven a las grandes familias, los conglomerados empresariales de este país, que no quieren devolverle sus tierras a los mapuches, porque esas tierras que para los mapuches son su madre, ojitos de piscina, literalmente, o sea, en este minuto, las forestales están pisoteando a tu madre, alguien agarró a tu mamá y te la está pisoteando, eso es lo que le están haciendo a los mapuches, aparte de perseguir.